Es cierto que el rosal ya no da flores, no sabe volver. Los niños me preguntan por su, al padre, cuando miran qué, o su madre, cuando miran a su padre, ya se muere de llorar. Quisiera que me hiciera mucha falta, quizás te quedé de verdad, pero aquí no hay novedad, no, no te preocupes por mí, porque todo sigue igual, como cuando estabas tú. De verdad que todo sigue igual, los cuatro suelen de las paredes donde todo lo colocarse, las pandarias van en el mundo urbano donde todas existen, hasta la barra de manos están en el mismo lugar, un solo recalco. Lo único que ha cambiado es el espejo, cada vez que veo mi rostro, veo una torreada profunda de su padre, y unas arrobas empiezan a melosar mi rostro, el rostro que tantas veces acaricia a su corazón. Quisiera que me hiciera mucha falta, quizás te quedé de verdad, pero aquí no hay novedad, no, no te preocupes por mí, para que todo sigue igual, como cuando estabas tú. Y ahora el chiste.